Una banda de gángsters mexicanos se verá enfrentada a una banda de mujeres españolas debido a que éstas decidirán cobrar venganza del cabecilla. ¡El gran robo! Dos astronautas americanos serán enviados a la Luna en la última misión secreta de la NASA donde vivirán escalofriantes momentos con criaturas extraterrestres. Apolo 18, la misión prohibida. Puedes participar en estos eventos, así que al toque nomás ponle me gusta a nuestro Facebook, es un éxito. Bueno, y ahora vamos a hablar de George Méliès. Si has visto la película Hugo, el personaje que interpreta Ben Kinsley está inspirado en el personaje de la vida real, en el verdadero maestro del cine, George Méliès. El cine nació a finales del siglo XIX, pero imágenes domésticas, curiosas, todavía no se había convertido en un arte, pero George Méliès fue uno de los responsables de hacerlo creativo y pionero de los efectos especiales, con trucos de montaje, pintaba los negativos, efectos de iluminación. Un maestro, efectivamente. Así que si tú viste la película Hugo y te gustó el personaje de George Méliès, este es el verdadero. Y te lo presenta sin escape si es que tú no lo conocías. Un tren en la pantalla avanzando hacia ellos. 33 personas asistieron a la primera proyección de cine de los hermanos Lumière, el 28 de diciembre de 1895, en el Gran Café de París. Uno de ellos era George Méliès, mago de 34 años y director del teatro Robert Houdin, un hombre sensible de capacidad creativa y espíritu empresarial, quien le vio posibilidades al espectáculo, adquirió un proyector y empezó a filmar. Famoso por liderar muchos desarrollos técnicos y narrativos en los almores del cine, Méliès fue un prolífico innovador en el uso de efectos especiales. Descubrió en un atasco de cinta, por accidente, la sustitución de imágenes en 1896 y fue uno de los primeros cineastas en utilizar múltiples exposiciones del negativo, la fotografía en lapso de tiempo, las disoluciones de imágenes, los fundidos a negro y destenegro y los fotogramas coloreados a mano. Sorprende que rodara a fines del siglo XIX e inicios del XX con tantos efectos especiales. Tras fundar en 1897 su estudio, Méliès llegó a rodar hasta 1912 alrededor de 500 películas. La primera es la famosa Desaparición de una dama en el Robert Udine, en donde convierte a una actriz en esqueleto y de nuevo en una persona viva. Otras películas extrañas, surreales y fantásticas son El sueño del astrónomo, La linterna mágica, El viaje imposible o La mansión del diablo. Méliès fue el gran creador del cine de espectáculo y fantasía, dando el paso hacia la creación de un lenguaje de ficción para el cine del que carecía el documentalismo de los Lumière. En 1902 creó la que es considerada su obra capital, Viaje a la Luna. Por su trabajo en distintos escenarios, sin perder la hilación de la historia, la evolución de la continuidad narrativa cinematográfica dio un paso de gigante, aunque Méliès decía no pretender realizar películas con una línea argumental clara, sino simplemente explorar posibilidades y hacer poesía con la espectacularidad de las imágenes. Su objetivo principal era entretener al público. Influyeron en su contra la paulatina transformación de la industria y la llegada de la Primera Guerra Mundial. En 1913 se retiró del mundo del cine, convirtiéndose en vendedor de juguetes en la estación Montparnasse de París. Charles Chaplin lo llamó el alquimista de la luz. Y Martin Scorsese, quien le realiza un homenaje en la invención de Hugo Cabré, resaltó que lo fantástico de él es que investigó e inventó casi todo lo que se hace ahora, consiguiendo con una cámara lo que se hace con computadoras, pantallas verdes y efectos digitales. Gracias a él, la magia llegó al cine. Georges Mélié, el padre de los efectos especiales. Buenazo que en pleno siglo XXI haya resurgido todo esto, donde se les rinda un justo homenaje, porque son los padres del cine. En YouTube hay un montón de material, si te provoca, si te nace la curiosidad, investiga sobre Georges Mélié, los hermanos Lumière, expresionismo alemán, las películas de Douglas Fairbanks, todas esas cosas fantásticas y clásicas del cine mudo que marcaron las pautas de lo que hoy en día seguimos disfrutando. ¡Chévere! Bueno, estamos escuchando la música de Movistar. ¡Buenaza! Con tu smartphone, conquistar a la chica que te gusta es más fácil. ¡Atención, Bananín! Puedes conquistar a la flaca que está soñando todo el día porque tienes internet, RPM y mensaje de texto ahora desde 30 soles al mes. Puedes gilar, mandar mensajito, llamar las veces que quieras, preguntar cómo está. Todo eso que paras haciendo mientras estamos grabando, Bananín, pero ahora a la recepcionista es. ¡Ah! Los romances, los romances. A 30 soles al mes, gracias, Movistar. ¿Y tú? ¿Qué quieres lograr con un smartphone? Gracias. ¿Jorge se llama? Gracias, Movistar. Compartida la vida es más. Y ahora vamos a ver a continuación los próximos estrenos porque el cine no se detiene y todas estas son películas que ya están listas para llegar a nuestra pantalla. ¡Bananín bien con Jorge! Basado en el exitoso libro A Princess of Mars de Edgar Rice Burroughs, creador de célebres personajes como Tarzán, llega a nuestros cines John Carter Entre Dos Mundos. Un film que narra la historia de un veterano de guerra que inexplicablemente aparecerá en Marte, en medio de un mundo habitado por tribus guerreras y seres salvajes. Aquí, Carter se verá inmerso en una batalla contra un ejército de marcianos en el que deberá luchar por la justicia y la libertad. Un sorprendente film que busca convertirse en una nueva y exitosa saga. El terror llega con La Cosa de Otro Mundo Basada en el clásico de John Carpenter de 1982 y que gira en torno a un grupo de investigadores que realiza un asombroso descubrimiento en la Antártida. Un hombre muerto hace miles de años pero que está a punto de despertar. Sin embargo, la pesadilla comenzará cuando se den cuenta que en realidad se trata de un organismo alienígena que tiene la habilidad de cambiar de forma y convertirse en la copia perfecta de cualquier ser humano. ¡Corran por sus vidas! Antonio Banderas vuelve después de dos décadas a ponerse en manos de su maestro Pedro Almodóvar en La Piel que Habito donde interpreta al doctor Ledgar una eminencia en la cirugía plástica que tras la muerte de su esposa horriblemente quemada en un accidente busca obsesivamente crear una nueva piel con la que hubiera podido salvarla. Aunque para ello tenga que transgredir las leyes y la ética aplicando la prohibida técnica de la transgénesis con seres humanos. Verdaderamente imperdible y una de las películas más comentadas y esperadas en las redes sociales es Proyecto X que narra la historia de tres intrascendentes muchachos que en búsqueda de popularidad pretenden organizar una fiesta inolvidable. Sin embargo las cosas se salen de control y todo quedará grabado en las cámaras de los celulares cuando todo lo que ocurrió comience a divulgarse la diversión de esa noche podría convertirse en una pesadilla. Entonces regresa Pedro Almodóvar a nuestros cines además tenemos La Cosa de Otro Mundo y John Carter y atención con esa película porque tenemos entrevistas exclusivas en la misma locación donde se hizo La Pela. Esos fueron nuestros próximos estrenos. Ahora tú no te despedes América que vamos a hacer una causa comercial al toque nomás una sucesión de comerciales y volvemos enseguida no te vayas. Hoy no te vayas hoy no te vayas ya volvemos.